¡Suscríbete! Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras Porque en los ojos nos espiábamos el alma Y la verdad no vacilaba en tu mirada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que ese amor sería eterno Y una vez equivocarse es suficiente Para aprender lo que es amar sin ser amor ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu furia mi mirada Hoy es de toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entrega Como con permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches aburraron tus palabras Mis ilusiones acabaron con tus falsas Se te olvidó que era el amor lo que encontrabas Y con tus manos derrumbaste nuestra casa Mañana que amanezca un día nuevo en mi universo Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos No escucharé palabras de arrepentimiento Ignoraré sin pena tu remordimiento Ya no olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte Yo borraré todos tus sueños de mis sueños Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empaneaste con tu furia mi mirada Hoy es de toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entrega Como con permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches aburraron tus palabras Mis ilusiones acabaron con tus falsas Se te olvidó que era el amor lo que encontrabas Y con tus manos derrumbaste nuestra casa 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 Y con tus manos derrumbaste nuestra casa